Me vas a ver Reírme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y perdiéndome Mostrando mentiras de cómo es mi vida olvidándote Me vas a ver Cogiendo la mano de no sé quién Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco, partiéndome en trozos por no entender Te pregunto un día, vida mía, dime lo que quieres Respondiste, vida mía, yo te quiero a ti Tú vivías solo por quitarme lo que duele Yo vivía lo que nunca pensé en darte a ti Dando de matriado parecía poco Huimos del mundo y formamos otro Dejamos de ver a los miedos tan solo por vernos cada día nosotros Jugando a mentira apostamos todo Rodeado de ti me sentí tan solo Queriendo que todo vuelva a ser normal Sin querer nos volvimos locos Me lo pensé dos veces Me lo pensé dos veces Y te elegí las dos Expertos en sentir en una vida sin sentido y sin razón Sé que no nos conviene Hacernos daño o no Si mientras más fallamos más felices fuimos Qué bonito error Porque me vas a ver Reírme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y perdiéndome Mostrando mentiras de cómo es mi vida Olvidándote Me vas a ver Cogiendo las manos de no sé quién Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco Partiéndome en trozos por no entender